Solo la película más terrorífica del año podía tener una campaña promocional tan brillante y que diese tanto mal rollo. Vamos a hablar sobre Longlegs y cómo ha logrado convertirse en uno de los estrenos más esperados y prometedores de 2024. El hype por Longlegs comenzó a principios de año, aunque todavía no sabíamos muy bien de qué iba la cosa. Por aquel entonces se subió el primero de una serie de teasers que tenían varias cosas en común. No tenían ningún tipo de contexto. Estaban titulados con frases tan inquietantes como Y se esforzaban por crear una atmósfera y una sensación de agobio a través de sus imágenes, su diseño de sonido, sus fotogramas subliminales y una de las claves de la campaña. Cada uno de los tres primeros teasers terminan con una serie de símbolos que más tarde supimos que pertenecían a un código cifrado y que tendrían un peso específico en la película. El primer teaser terminaba con el título Longlegs, el segundo rezaba Hail Satan y el tercero indicaba el mes de estreno en Estados Unidos, julio. Pero el misterio con el código no se limitó a los trailers y formó parte de uno de los elementos más originales de la promoción. Este no es otro que una página web llamada TheBirthdayMurders.net, creada con el estilo y las características de las webs de los años 90, con su fuente tipo Times New Roman y sus enlaces azules. El contenido narra una serie de crímenes de carácter satánico cometidos por alguien conocido como Longlegs. Y está ilustrado por una serie de imágenes de lo más escabrosas y por más documentos cifrados igual de turbios. Pero no tanto como la gran estrella de la campaña. A mediados de junio, en Estados Unidos aparecieron vallas publicitarias con un número de teléfono. En la cuenta oficial de Twitter de la película, el número también se compartió junto al mensaje Llama al hombre bajo las escaleras. Al descolgar y marcar el número, puede escucharse este mensaje. Aunque para terminar, puede que mi pieza favorita haya sido el vídeo en el que puede escucharse el corazón de Micah Monroe, la actriz protagonista, la primera vez que compartió escena con Nicolas Cage caracterizado como el villano de la función. En el vídeo puede escucharse cómo el pulso le subió hasta las 170 pulsaciones por minuto. Pero en general, por encima de todo esto, lo que está disparando las expectativas con Longlegs es cómo la campaña promocional se ha centrado en las sensaciones, mientras no ha contado prácticamente nada sobre la trama y el desarrollo, llegando a ocultar incluso el aspecto de Nicolas Cage, del que solo se han visto pequeñas pinceladas. Si quieres descubrir qué se encuentra detrás de todo esto y de paso pasar un mal rato genial, Longlegs se estrena el 2 de agosto. Apunta la fecha en el calendario.